y bueno aquí está la tabla de tectel y la he comprado a 185 euros la he comprado porque dice que aguanta hasta 200 kilogramos de peso y como nos vamos a montar cuatro quería que aguantara bastante viene con la bolsa que la tengo todavía no la he sacado, la voy a sacar a la playa y bueno tiene buena pinta y nada ahora veremos a la playa, este viene con su asiento, remo doble la playa